Hola chicos, por favor hablan Sage, hermano Me dice que piqué a Sage ¿Y si le digo que no? No No Ok ¡Es un prank! ¡Oh, un buen prank! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! No sé cómo lo he matado La bomba, la bomba, me lo como Que me lo como Eso no me da ¿Qué coño? ¿La bolita lo quería para él o qué? Me llevo la bolita, al menos ¡Buenísima! ¡Pero este chaval! Ah, bueno Esperadme Quiero ir con vosotros, chicos ¡Vamos a hacer fiets! No sé, tío No sé qué disparar, la verdad ¡Toma! ¡Mi puta idea! Estos son los momentos en los cuales Uno se percata que el amor existe Y que, bueno Esta noche tengo... Tengo... Tengo fia, hombre ¡Toma! ¿Ya estás calvo? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Quién coño eres, tío? ¿Eres? ¿Eras tú? Hostia, ponte el casco mejor Que me has puesto calva Tío, mira Al menos ya voy a hacer algo Por vosotros Mira, he hecho algo ¡Joder! Ni me deja hacer algo Oh shit Oh shit Por un momento Por un momento creía que iba a matar a todos Yo coloco las instalaciones Para que vosotros tengáis un buen rendimiento en este juego Va a venir uno ahí, ¿vale chicos? Y yo voy a hacer ¡Pimba! Y va a morir Apunto la cabeza que es ahí 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 Hostia, pues voy a morir al final yo Que era el más bajito No calculaba la altura de Cypher pero... Hostia, 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 hostia Tengo miedo, tengo miedo Hostia Ves lo que hay bajo esta capucha, Cypher Tienes miedo Me ha dicho Omen Que si sabes lo que tiene debajo de esta capucha ¿Tienes miedo? A ver, yo... No sabes lo que tengo debajo de este pantalón Nada No, no, vale Vale, me lo voy a comer ¿Me lo como? Oh, sí, me lo he comido, eh Hostia, uno de vida What? Tenía uno de HP, tío Si solamente con un soplido yo creo que iba a morir, ¿no? Venga, vamos al ataque, ¿por qué no? A mí me gusta la acción Me gusta el mambo Me gusta el... Me gusta, me lo... Oh, rico, rico Mira, 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 mira Mira la estrategia ¿Pim? ¿Pim? No, no quería colocarlo ahí Quería rebotarlo Bueno, más o menos Joder Me cago la punta de la puntería, tío La punta a China y en vez de a España, tío No puede ser Mirad a la derecha, ¿vale? Los FPS Mira, parece que voy a morir, ¿verdad? Son mil latidos de corazón cuando te veo, mi amor No, no, no No es... Es un pepino ese arma, tío Ha desaparecido, ¿verdad? Se ha quedado en armas Se ha convertido en armas Como la princesa y el sapito Bueno, no, el sapito y el príncipe No, el sapito y la princesa No sé Espérate Espérate No, tío Ahí lo tenéis clavado Se lo he clavado Ah, se ha ido He hecho algo, he hecho algo De aquí Hostia, van a ganar No le da tiempo Como le dé tiempo ¡Ah! Qué asustos me ha dado Ganamos, ganamos ¡Eh! Tu puta cara Hostia, que se me cae la baba Casi se me cae la baba Mira, voy a ser Tarzan, ¿vale? Voy a tirarme así ¡Eh! Bueno, joder Tarzan... Era más épico en Tarzan aquí Te tiras y te bajas ¡Toma! ¡Mi puta idea! ¿Qué, tío? Aquí, aquí Venga, 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 venga Uno he dado seguro ¡Toma! ¡Una cabeza! ¡Una cabeza! Quiero darte vida, hermano Pues nada ¡Uh! ¡Casi me mata! ¡Ojo que va! Qué susto, perdón Perdón, perdón ¡Toma! ¡Una la cabeza sin querer! Vamos a perder Por mucho No pasa nada, no pasa nada, chicos No pasa nada Quedan 30 segundos Queda un enemigo Yo que sé, dispara No me jodas, tío Quedan 10 segundos Ah 10 segundos a tomar por culo Me voy a casa ¡Venga! ¡Para correr! ¡Venga, adiós! ¡Adiós! Soy un guarro, tío ¡Uy, ya! No, eso voy a morir ¡No! ¡Quiero morir! Ah, mira, me ha muerto ¿Aquí había alguien o no? ¡Ineludible! ¡Uy, guys! Me lo he comido con patatas, tío 4-8, que vamos, tío No vamos tan bien, eh Pues he metido yo el mochazo ¡Venga! Mira, si mata a todos yo me voy, eh Pues yo no puedo Pero antes de morir Te lo voy a meter Antes de morir Te lo meto ¡Hostia! Ni puta idea, la verdad Vale, no Pero... He escuchado uno por ahí Por mi huevo he escuchado uno ahí Sabía yo, sabía yo Estamos muy separados, pero... Estamos muy separados, pero... ¡Hostia! 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 ¡Que nos ha... Me va a matar, ¿verdad? Vale, que susto me da Casi no lo comemos, tío Yo he disparado por disparar porque tenía mucho miedo ¡Hostia! ¡No le ha dado ninguna! Un chumino Ahora me dirán... Pocos chuminos has visto tú Sí, la verdad que... ¡Buena! ¡Buenísima! 12-10, vamos Matar, por favor Vamos a ganar, ¿en serio? Uy, no, uy, 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 uy Uy, si lo digo Uy, si lo digo Uy, si lo digo Uy, si lo digo Lo he dicho en alto, ¿verdad? Me cago en la puta No quiero prórroga, tío Nos puedes remontar, tío Nos puedes remontar Prrroga Prrroga ¿Quién coño me ha matado? Impecable, tío DC-12 Empate, empate Yo voto por empate Yo... Llamarme gallina Pero yo empate Que nos van a reventar el culo No, no, esto se puede Una polla, chaval Está así No, tío No, tío No, tío Casi me da Me han quitado los pelos de los sobacos, tío Casi me puto da No Tienen mucha vida No, no, no voy a picar No voy a picar Me voy a piquear, tío Y me mata Buena, buena Me voy a piquear y me mata Mi vida F, F, empate, empate Yo no puedo más Yo no puedo más Tengo el corazón tensiado Empate Eh, mi primer empate, tío Te lo juro GG No, no, sí, sí, sí Como que no Mi corazón no puede más, eh Te lo juro Hay momentos que mi corazón iba Y hay momentos que Que yo no puedo A, llamarme viejo O casi me da un infarto, tío Te cruces en mi camino Vale